Un grupo de hombres armados amenazó a funcionarios del Instituto Federal Electoral IFE, en un poblado de Chihuahua, por lo que unos 300 ciudadanos no podrán votar este domingo. De acuerdo con Jesús Almeida, titular del IFE en el estado de Chihuahua, debido al temor a un atentado ese organismo decidió no instalar la casilla 1151 en la comunidad de La Toallana, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Explicó que la decisión se tomó porque los funcionarios electorales fueron amenazados por grupos armados que les exigían la cuota. Según datos del Consejo Electoral de Chihuahua, la casilla que no será instalada este domingo recibiría los votos de 300 habitantes. El municipio de Guadalupe y Calvo se encuentra en una zona semirural donde se ha concentrado la mayor parte de la violencia relacionada con los cárteles de la droga en Chihuahua. El 18 de febrero de 2010, un grupo de hombres armados mató a tiros al alcalde de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendivil Sotelo, y a uno de sus escoltas. El secretario de Gobernación, Alejandro Poire, dijo ayer que el gobierno federal está listo para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del 1 de julio y adelantó que habrá presencia de fuerzas armadas en algunos puntos para garantizar una votación libre y en paz. Fuente. Proceso.com.mx P declare, procura, 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 procura y,erapia, mantener, empけ,Ão que laARDえ se requie ceniza libre y La museums de. 해�见 sus signos y angeliqués senắt.